Me tratas como una pensación, me da lo que pido Tú tienes el partido, no sé que yo necesito Cuando estamos con seguro, no me pasas a dar Sé como un calcete, no me pasas a dar Tú tienes el mío, a tu cantante Y me vuelve loca, tú la vas a dar Tú me has dado tanto, he estado pensando Ya no tengo otra Y era mío, ¿pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besa como me gusta Me agarra como me gusta Y así es y me gusta, como no te la gusta Si sabe de noche me gusta, mi mamá conoce la cosa Así, así, me gusta, así, así Pa' bien, pa' partir de la letra Y así somos las respaldas Y era mío, ¿pa' cuándo? 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 No te pido nada Yo no soy mujer real Móndete, beso ya Si no pa' mi, échame al ojo Tú sabes que yo tengo Lo que no tiene otra Cuando me hago mi cuerpo En tu boca, la roja La mujer sabe lo que nos nota ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!